Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy, bella gente del internet? Nada, como un buen café para empezar un nuevo proyecto Chicos, ustedes me conocen y si no, pues qué triste, la neta, eso daña mi autoestima Pero bueno, yo soy Quique, si han visto Telehip los últimos tres años, tal vez me reconozcan Si no, no se apuren, no pasa nada A ver, yo no me veo, o sea, la verdad de las cosas es que yo no veo mi programa Caigo mal, la neta, soy un pinche ñoño con problemas de control de ira y de su interés Pero bueno, el punto aquí es que este nuevo espacio se llama Fortress Y va a ser un placer compartirlo con todos ustedes Es el resultado de lo que soy, de mis pasiones, de mis hobbies De lo que he aprendido estos últimos tres años Así que hemos decidido y por hemos me refiero a mi gran equipo de producción Que es un peluche de Batman y yo Y una muñeca inflable Pero el equipo de producción decidimos hacer este proyecto independiente para todos ustedes ¿En qué consiste? Bueno, los lunes vamos a tener esto que es el lunes de show Una especie de talk show a la Jimmy Quinell o a la Jimmy Fallon O a cualquiera de esos talk shows donde es el conductor sentado platicando con un invitado No voy a tratar de copiar el estilo de nadie, espero Tal vez inconscientemente por ahí se me salga alguna de mis influencias Pero en general voy a tratar de ser yo mismo O ser más yo de lo que se había visto en cualquier otro proyecto donde me hayan encontrado Pero bueno, entonces el punto aquí es que esa va a ser la dinámica de los lunes Todos los lunes entre las 8 y 9 de la noche Depende ahí vamos a experimentar un poquillo con el horario Para que ustedes como audiencia me digan qué horario les conviene más Y yo como creador de contenido preste atención a sus necesidades de público y de entretenimiento Para podérselas brindar de la mejor forma Entonces, ¿qué va a pasar los lunes de show? Básicamente vamos a estar aquí en esta sala platicando con algún invitado Conociendo un poco de su trabajo Y conociendo cuáles son sus pasiones gigs Si es que tienen alguna Van a ser invitados de doblaje, van a ser invitados de YouTube Van a ser invitados de prensa de videojuegos Tal vez por ahí algún estando pero con el que me lleve y acepte venir También por ahí vamos a tener esa clase de invitados Y va a funcionar uno casi, todavía no sé si semanal o quincenal Depende de ustedes como reaccionen Porque las entrevistas tienden a alargarse La plática se pone tan sabrosona Que terminamos hablando durante una hora Entonces creo que lo más seguro es que sea un video cada semana Pero con el mismo invitado Es decir, va a ser por partes Entonces cada 15 días Sería el cambio de invitado Y de antemano Una disculpa del tamaño del mundo A nombre de todos los creadores de contenido Porque todavía no está el equipo completo Nos faltan micrófonos Así que el audio no va a ser el mejor No va a estar óptimo Pero bueno, es un detallito técnico Que espero ustedes me perdonen Porque lo importante es el cotorreo Lo importante es el contenido Y eso espero, espero Esté bastante bien para todos ustedes Así que empecemos de una vez Antes de dar pie a los invitados Porque el mundo geek fue sacudido Por estos dos muchachones Ahí ya pasamos para la foto Y empecemos con el de Marvel Porque mi compa El Don Rogers Híjoles mano El espía nazi Ahí tenemos Como lo ven La paginita Que causó polémica Seguramente la edición la mandaría a full Pero bueno Esa es la que dio la vuelta al mundo Esa imagen de Steve Rogers Hiciendo Hellfire Hydra Y ya tenemos 20 mil memes 20 mil imágenes Fotoshopeadas De este compa El Rogers Y son divertidas La neta da mucha risa Pero creo que Estamos perdiendo la cabeza Por nada Yo sé que Gran parte del público Fan del Capitán América Viene por Chris Evans Y por las películas Lo cual es perfectamente respetable Lo hace bien Me gustan Me divierten Pero Los cómics así son Hombre Tratan de vender El objetivo es vender historietas Es lo que quiere la editorial Entonces si le metes una polémica Y le metes por ahí Vamos a hacer al Rogers Hydra Para que los fans Pierdan la cabeza Es incentivar ventas Es para que digas Tengo que comprar el cómic Porque tengo que leerlo Y también es para Pues replantear el universo Darle más emoción Recuerden que Esto es parte importante De las historietas Antes teníamos a Alan Scott Teníamos a Jay Garrick Y ahora ¿Quién tenemos? Tenemos a Barry Allen Y a Hal Jordan Y a Hal Reiner Y a Ghali West Porque tienes que cambiar A los personajes En un punto Para darlo Darle ese toque de modernidad Y adaptarlos A la nueva sociedad ¿Cuántos orígenes No se han escrito Sobre Superman? ¿Cuántas cosas No se han cambiado De Batman? De repente Jamás pensamos Que Batman tuviera tiempo Para tener hijos Y ya tenemos a Lamián Cuando mataron a Jason Pensamos que iba a ser Definitivo Y bam Tenemos a Red Bull Entonces nos le rompieron La espalda a Batman Tuvimos a Rafael Y pensamos que iba a ser Nuevo Batman Y bam Regresó Bruce Wayne Siempre regresan El matrimonio sagrado Entre Peter Parker Y Mary Jane También lo cambiaron Por Brand New Day Tenemos la muerte De Gwen Stacy Que ya se anuló Ahorita con Death No More Inclusive la memoria Stacy se mancilló Con el hijo De Norman Osborn Gabriel Que era el duende gris Los cómics Cambian cosas Alteran cosas Y después Regresan a su causa natural O regresan Al status quo Que conocíamos Nada más De repente Necesitamos Estos eventos Que sacuden A la actividad ¿Y qué pasó con Rebirth? Bueno con Rebirth Tenemos que Ahora ya unificaron Sus líneas temporales Quitaron lo que fue Vamos a abrirlo Para que vean El spread Vámonos Qué bonito está Escrito por Papi Job Jones New 52 Pese a que tuvo Sus buenas ideas Aquí y allá Siempre fue muy Inconsistente Luego sacaron DCU Para acercar los cómics A un tipo de público Diferente Tenemos un cómic De Midnighter Que es un personaje Abiertamente gay Tenemos a Badgirl of Burnside Escrito por Cameron Stewart Brandon Fletcher Dibujado por Bab Star Que era una Badgirl más juvenil Menos oscura Incluso hubo ahí La controversia Por la portada Del 75 aniversario De Joker Que atentaba Contra la libertad Y la liberación Femenina De Badgirl Y su fuerza Simbólica Como mujer Y todas estas Cuestiones que hicieron Que Rafael Albuquerque Pidiera Directamente Que retiraran Su portada Para evitar Problemas mayores Entonces New 52 No estaba jalando DCU No estaba jalando Entonces decidieron Regresar A lo clásico A lo que les dio A DC su lugar Pero a la vez También Queriendo quedar bien Con el nuevo fan Entonces crearon Este universo clásico Universo moderno DCU Revert Y aprovechando Que ya tienen Todos los demás Personajes como Watchmen Ya decidieron Integrarlos De lleno a este mundo Tenemos al Doctor Manhattan Como responsable De esta creación Y tenemos Varias realidades Coexistiendo Al mismo tiempo Entonces Ya no solo Tenemos un Joker Tenemos al Joker Original Al Joker Y al Joker De Scott Snyder Con Greg Capullo Tenemos tres Jokers Y al parecer Batman nunca se dio cuenta De esto Y es el mejor detective Vaya Vaya Pero bueno El punto es Son historias Que están replanteando Sus universos Son historias Que se necesitan Para que haya Más venta De cómics Porque este es El punto importante Y es algo Que no No me molestó Pero si me causó Un sentimiento En mi corazoncito Que me dolió Me dio Casi un impacto Pueden haber sido Las alitas Que cené anoche Pero En mi galería Hace fotos de Facebook Compartiendo estos cómics Que se volvió Muy viral Se volvió Algo Que Pasa mucho Hoy en día Con la explotación De las redes sociales Ya tenemos Noticias Que pueden ser Muy absurdas Pero que se vuelven Muy relevantes Simplemente porque Todo el mundo Está hablando de ellas Como Lady 100 pesos El famoso vestido Si era azul O si era blanco Bla 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 Entonces más o menos Algo pasó con estos dos cómics Que se compartieron Tanto Y se compartieron Tantos memes Que se volvieron Noticia Masiva Y fue algo Que le dio la vuelta Al mundo Y ya hay declaraciones De creadores Hay declaraciones De Stan Lee Hay fans opinando Hay fans de las películas Opinando Hay otros fans Que están tratando De ser la voz De la razón Y diciendo Toma chavos Toma chavos Que no se la sandwich No han vivido nada Esto es igual Que todas las veces Que hubo cambios Definitivos Como la muerte De superman Como inclusive Flashpoint mismo Pricey's Original scene Avengers contra X-Men Infinidades Age of Apocalypse O sea Todos esos cambios No han afectado Al universo Entonces Yo sé que Un cómic Es caro Y que a veces Tienes que pensar Muy bien Si gastar En cierta historia O no Pero yo los invito Que vayan a su tienda De cómics de confianza Les pidan permiso Para que los dejen Noquearlo Y le den una checada A ustedes mismos En persona Y ya decidan Si lo compran o no Compartirlo No daña a Warner Y no daña a Disney Como empresa padre De Marvel Pero a los creadores Si Porque Si ustedes pusieran Una tienda De abarrotes Y llega la gente A robarse sus refrescos Así de Si sabes que tienes Más refrescos Que te afecta Un refresco Que te lo tome Y todo el mundo Tiene esa mentalidad Y se empiezan a llevar Los refrescos Sin pagarlos Pues es un robo No La piratería Es exactamente lo mismo No vamos a entrar En discusiones éticas Sobre esto Pero es básicamente Robo del trabajo De alguien Alguien no está recibiendo El dinero Por su trabajo Ilustradores Entintadores Letristas Escritores Los creadores Que usan Su talento Su creatividad Y su tiempo Para entretenernos Y darnos historias Merecen ser remunerados Si no les gusta No la compren Es así de sencillo Pídansela a un amigo Que si la haya adquirido Si lo quieren leer O hagan lo que les dije De ir a la tienda Y cogearlo ahí En el caso de Marvel Sus títulos De cajón Traen un código digital Yo no lo uso Porque a mi me gusta Tenerlo en físico Entonces lo que voy a hacer Es que todos los cómics De Marvel Ya perdí el código Un momentito Todos los cómics De Marvel Que yo lea Que no son tantos Pero si Civil War 2 Steve Rogers Uncanny X-Men Uncanny Inhumans Amazing Spider-Man Moon Knight Todos esos Aquí viene el código Yo les voy a regalar El código Siempre con una Alguien de la comunidad Que ve estos videos Entonces por lo menos Así vamos a propagar La forma legal De compartir cómics Está bien discutirlos Está bien platicarlos Entre amigos Está bien poner sus opiniones En Facebook Pero hay que hacerlo De las maneras correctas Chavos Entonces Aunque me oiga como Papá regañón Les voy a regalar Un cómic cada semana Y para este Lo único que tienen que hacer Es mencionarme Los tres Captain America Principales que ha habido Uno es Steve Rogers Y los otros dos Investígnole por ahí Y el primer comentario Que me ponga esta respuesta En este video Se lleva la versión digital De Steve Rogers Captain America Número 1 Y aparte es el número 1 Falta mucho por ver Cómo van a manejar Esta historia Y de nada Sirve que amenacen De muerte a Nick Spencer Relájense Bájenle dos rayitas Bájenle de espuma Al chocolate Porque pues tampoco Es para tanto Así que Eso es como Por la sección De cómic La sección De monálico Antes de pasar Con los invitados Y todavía Antes de De ir con Nuestros padrinos Los primeros invitados De Fortress Que son los Tres gordos bastardos Que se dedican A reseñar Videojuegos En Youtube A hacer streaming En Twitch Y simplemente A riparse Como los grandes Fue el lanzamiento De Overwatch Uno de los juegos Que más había estado Esperando Desde BlizzCon De hace dos años Desde la BlizzCon De 2014 Cuando se presentó Lo jugué En la etapa alfa Y fue divertidísimo Y ahora Es mucho mejor Porque ya es La versión completa Entonces BlizzCon Nos llevó A sus oficinas Aquí en México Para platicar Con Nathan Que es el encargado Del diseño de props Así que les tengo Este clipcillo Esta entrevistilla Con Nathan Para discutir Un poquillo Acerca de Overwatch Así que vamos A ver la entrevista Y regresando Ya entraremos Directo Con los Tres Gordos bastardos Que van a estar Del lado derecho Del escenario Así que Vamos a la entrevista Y regresamos Con los tres Gordos bastardos ¿Qué tal chicos De Fortress? Ya estamos aquí En las oficinas De Blizzard Para platicar Acerca de Overwatch Un juego Que tomó al mundo Por sorpresa Una beta Sumamente exitosa Con más de 8 millones De personas jugándolo Ya está disponible La versión completa No importa si tienen PC No importa si tienen X1 No importa si tienen Play 4 Pueden jugar Overwatch Y si lo juegan Con amigos Creanme que se siente Mil veces mejor Aún así Si hacen matchmaking No pasa nada Lo van a disfrutar igual Pero si Hacer tu party Le da ese plus Y para platicar Acerca de Cuestiones del diseño De los escenarios De las props Que tiene este juego Estamos con Nathan Que nos va a platicar Más acerca de Cómo fue este proceso Visual de diseño Para Overwatch Naden Every environment has a particular story, so even if we had, say, a butcher shop in Numbani and a butcher shop in King's Row, they might have different props or different animals that they were selling. I think the big challenge is just keeping it fresh for us. We try not to repeat ourselves, but we also want to strike a balance of making sure that the world feels, everything feels like it's part of the same world. So things are unique, but not necessarily totally different. Definitely. And talking about the gameplay, this is a very chaotic gameplay because you have different abilities. You have people like Genji and Hanzo that can run through walls. Not through walls, but they can do parkour, Assassin's Creed style. But you also have D.Va with a mecha. You have Mercy that can, it's not like flying, but you can reach another character. Keep reaching and never touch the floor. There are already videos on YouTube about Mercy never touching the ground. So what's the challenge of designing these arenas where you need to combine all these characters, different styles, and keep it balanced for everyone? Well, the biggest thing we try to do is, you kind of brought it up with the chaotic gameplay, is that readability has to be there. You need to be able to read the silhouette, identify who the person is, make sure that they're popping off the background. So that's just the visual. On the level design side, we have to make sure that, you brought it up, we have all these mobility classes that we need to make it fun for people to parkour. We need to make it fun for Pharah to fly up above everybody. Maybe there's certain perches that maybe are great for Widowmaker that nobody else can get to. So we try to tailor every map to where there's something for everybody, each one of the heroes, and then that it's still balanced. So we were joking earlier that if we had a map with long sight lines, as a Widowmaker, you could take out a bastion, and we want a certain amount of that, but we want it to be controlled. So we'll do things like very deliberately put a sign here, or a car there, or a tree there, to control those engagement distances. Awesome. And finally, there is this futuristic element, but it's also real-based, because we have real cities, real countries that we can see if we go to Google Maps or if you live in those areas. How did you decide, or what was the creative process behind blending real-life cities with the futuristic lore of Overwatch? It's a great question. So the number one thing is that we want to make sure that people can relate to these places. We decided to make a game set in Earth in a future. So it would be a waste if we were in a particular, a specific country or city, and you didn't even recognize it. But we can also do things like have a city like Numbani that currently doesn't exist at all, and then we can push it and make it feel a little bit more alien. But for me, the biggest thing is making sure that the audience feels they can look around and identify like, oh, I'm in England on King's Row. I'm in Mexico, in Dorado. It's one of the best shooters that until the moment is in the market. Again, Nathan, thank you very much. Gracias. Y nos vemos, continuamos, regresamos al foro de The Fortress. Adiós. Pues como lo dije al principio del programa, ya nos acompañan los regordetes, que son hijos de ilegítimos en matrimonio, es decir, los gordos bastardos, Adrián, Ezequiel y Rafa. No en este orden particular. Exactamente. Son las rojas y que es muy temprano porque aunque ustedes estén viendo esto en la noche, se grabó un sábado en la mañana, lo cual hace que todos estemos deshelados. Obviamente. Es culpa de Quique. Es culpa de Quique. Por eso me cagas, güey, que lo quiten de YouTube y de YouTube. Pero, este, ¿qué? Ah, sí. Y vamos a platicar porque esto no es una entrevista. Esto es una sala donde tenemos las consolas, podemos jugar, podemos divertirnos. Y es más, como reunión entre amigos. Pero también tienen un lado no profesional porque así lo presentan. Esta es una reseña casera. Y sin embargo, hacen un gran trabajo. Entonces, de entrada, ¿cuál es el génesis de 3GB como proyecto? ¿Cómo un día tres ingenieros que son amigos y disfrutan enormemente los videojuegos? Es decir, ¿y si hacemos reseñas para YouTube, Cam? Oye, me agrada la idea. Vamos a pinches hacerlas. Pues fue más o menos así. Sí, de hecho, sí. En resumen, básicamente, porque nos gustaba mucho el contenido que se estaba haciendo. Pues fue una época, que sea, ¿y YouTube sabe qué? ¿2006? ¿Por ahí? Era 2008. Entonces, apenas estaban surgiendo las pequeñas personalidades de YouTube, todo el videojuego. Estaban cosas como Nerve, cosas como Screw Attack estaban creciendo también y cosas así. Entonces, en esa época, que era 2008 para nosotros, no había como contenido en español que estuviera al calibre realmente. Estaba, si estaba en pañales, estaba todavía en embrión, estaba en estado de embrión aquí en español, ¿no? Entonces, de hecho, en especial todo estaba en loquendo. Eso ya se ha ido erradicando, ya casi no hay. Ya casi en loquendo. Si no hay, no es por lo menos algo importante. Ajá, no es algo que nosotros precreen. Como no lo buscamos, entonces no parece. Pero el chiste es que antes, si buscabas cualquier cosa de videojuegos, era solo loquendo, ¿no? Sí. Nuestras voces, y especialmente al inicio, no eran de lo mejor. Pero sentimos que aún así era mejor que loquendo, porque aún así uno puede expresar emoción. Y por lo menos era una voz humana. Exacto. X, D, X, D. De hecho, la historia, así como que tenemos en la página, que sí después estábamos jugando póker, solíamos jugar póker hace mucho tiempo, con varios amigos, dijimos, oigan, pero ustedes no ven a Jatsy o no ven a Ned, eso sí. ¿Por qué no hacemos algo así? Bueno, y eso es todo. Sí. Exacto. Y ahí empezó el trabajo para averiguar cómo grabar gameplay y cómo grabar voces y eso, porque no teníamos ni idea. Nosotros no teníamos esto y nunca hicimos nada parecido. En nuestros estudios de ninguna forma y fue algo bastante nuevo. De hecho, creo que por eso nos quedamos, porque fue algo diferente y hasta cierto punto emocionante que no tenía nada que ver con lo que hemos hecho hasta el momento. Y ocho años después, bueno, supongamos que en noviembre cumplimos ocho años. ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo han cambiado? ¿Les sigue gustando esto? ¿Ya les gusta más que antes? Porque evidentemente ya tienen un mejor know-how, ya no es que para grabar ejemplo y pongo la cámara directo a la tele o... Eso fue una prueba. Fue una prueba. Así que bueno, no hay que gastar dinero, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! ¡Se ve horrible! ¡Se ve horrible! ¿Desde cuándo mi tele tiene líneas? Sí, sí, sí. Pues creo que lo que dijiste es eso, el know-how ya está muy masticado, de hecho, gracias a eso podemos ya sacar una cantidad de videos a calidad industrial, por así decirlo. Pero ha habido épocas, lo que es final de año, cuando hay más juegos y todos en que sacamos redes sociales, podcast, memes, memes, así, un video diario, para, bueno, brindarle contenido a la gente, ¿no? Porque siempre es un problema que teníamos antes, como éramos muy lentos en la producción, porque teníamos que jugar el juego a los tres y o... De hecho todavía... Nos tardamos mucho en escribir y cosas así. Nos distraíamos también, cabrón. Nos distraíamos mucho. O sea, había días que nos... O sea, llegó un punto, debido a nuestros trabajos en la época, eran así como lo que seguía de... De la pasantía. La mayoría de nosotros estábamos en trabajos que lo ganamos gracias a ser pasante. Entonces teníamos un horario particular, por decirlo menos, ¿no? Sí. Entonces, luego nos venimos tres veces a la semana. Y no hacíamos ni madre. Llegamos así como... Hay que echar retos del street, ¿no? Todo el día. Todo el día del street. Luego salió Pegle. Sí. Todo el día de Pegle. Entonces perdíamos días no produciendo, básicamente. Sí. Y eso fue... Poco a poco fuimos arreglándolo, ¿no? Primero... No es que no jugamos juntos ya. Pero sí tenemos como una agenda. Hoy se tiene que hacer esto. Si nos da tiempo, pues ya hacemos lo que queramos, ¿no? Pero sí, sí tiene que tener esto planeado o esto terminado para que salga tal día. Sí, de hecho, una de las cosas que teníamos antes es que antes no teníamos un horario definido para sacar video. Ahora ya cada 15 días debe haber una reseña quincenal. De las grandes, las que tienen bromas. Sí. Y cada semana, el lunes a la noche, tiene que estar el podcast de audio y el martes a la mañana o a mediodía el podcast en video. Y esos son los recurrentes que estamos ahorita. Ese ritmo lo traemos ya desde hace varios años. Sí. Lo de la reseña quincenal es de verse que empezó en el tercer año. Porque antes era una cada mes. Porque nos estábamos jugando. Al principio. Al principio. Al principio era una. No, no, no. Era una cada dos semanas y media. Porque me acuerdo que teníamos dos días de estrés, nos teníamos domingo. Y la que sigue se va a detener. Entonces empezamos con meses. Si empezamos con la cuarta, cambiamos. Pero bueno, sí, ya vamos a hacerlo un poco más rápido, si no perdemos el tiempo. Sí, después de Ninja Gaiden sí ya entramos en ese ritmo de dos semanas y media. Rarísimo. Nadie entendía. No entendemos bien por qué. Esto tiene que ver con cómo se maneja YouTube. Porque evidentemente es un medio muy diferente a cómo es televisión. Pero, ¿cómo se aprende a hacer esto? Porque, como ustedes lo dijeron, tienes tanta libertad y no hay un productor atrás de ti presionándote que puede ser de, y... Nomás, salió esto, güey, vamos a ver esta película. Pero no la vamos a grabar, güey, grabamos después, no hay pedo. O sea, ¿cómo se puede manejar un canal de YouTube donde ustedes tienen posiblemente uno de los métodos de trabajo más estructurados, lo cual supongo que tiene que ver con su mentalidad de ingenieros? ¿Dónde chica ayuda? En este sistema ya casi como Henry Ford de cómo hacer videos. ¿Cómo han aprendido? ¿Qué lecciones han aprendido para poder tener un canal que ahorita está bastante sólido, 80 mil suscriptores y creciendo? Creo que una de las cosas que tenemos que, o aunque nos tuvimos que olvidar luego o luego, fue tratar de no buscar la perfección todas las veces o digamos que ser autocríticos hasta cierto punto, porque si te gusta corregir ciertas cosas y te encantaría que el video que produzcas sea perfecto en todos los sentidos, pero no siempre lo vas a hacer. De hecho, más veces va a quedar mal algo así que quede bien. Sí. Y perder el miedo a, ok, no sé editar, nunca he editado, pero todo en la tapa. Ahí, fíjate que, bueno, la ventaja de ese ingeniero es que mucha gente dice que los ingenieros saben cosas y van a se arreglar y eso no es el punto de la carrera. Generalmente, el punto de la carrera de ingeniería es que te enseñan a investigar para poder resolver un problema. ¿De acuerdo? Realmente. Te gustan el miedo de la idea. Ah, es que no sé cómo se hace esto o tengo una idea muy vaga, pero alguien debe saber. Exacto. Y debe estar documentado en algún punto. Entonces, simplemente es así como meterse a buscar, ¿no? En ingeniería, generalmente, los libros, ahora en internet ya está un poco mejor la información. Pero en esto, pues así, bueno, alguien debe saber sobre micrófonos, alguien debe saber sobre cámaras, alguien debe saber sobre etc. Y entonces, te ajustas al presupuesto, ¿no? ¿Qué no puedo hacer porque no puedo comprar una cámara de ochenta mil pesos? ¿No puedo hacerlo muy caro? Bueno, puedo tratar de hacerlo con esto, ¿no? Entonces, ahí lo de experimentar no nos costó tanto justamente por ingenieros, ¿no? Sí. Sobre todo porque ustedes tienen un contacto muy directo con su comunidad, han tenido su propio festival, han estado en el BTS, y la gente se acerca mucho a ustedes. Ustedes tienen una audiencia bastante fiel, bastante leal. Porque son videos largos. O sea, son videos de... Sí. Si bien nos va veinte minutos. Sí. En una reseña grande. La mini llega de... No, no, no. Si bien nos va porque luego se queja. No se queja de que quedaron muy cortos. ¿Por qué damos nada más 16 minutos? O sea, porque ya crearon algo que ya es muy identificable, ya es muy... Se relaciona muy fácil con ustedes. Ya es como... El rasgo definitorio de las reseñas de 3GB. Que a veces sí son muy, muy cagadas. La mía. Es que vaya a hacer la agenda. Sí. A hacer la agenda. Sí. No, claro. Creo que... Estábamos hablando de eso en un stream hace poquito que alguien nos preguntó que no entiende mucho la gente luego, los fans, que les gusta tanto lo que hacemos que no entienden porque tenemos tan poquitos suscriptores comparativamente con otros canales, ¿no? Para nosotros es mucho. No, manejarlos es complicado. Nosotros es mucho y estamos muy contentos con la cantidad de fans que tenemos ahorita o con la cantidad de seguidores suscriptores en todos lados, ¿no? Pero lo que decimos es que nuestro contenido no es, o sea... Es videojuegos. Al final es un tema banal, pero este... No es un contenido fácil porque tenemos una línea de Dark Souls 1 de 35 minutos. No, 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 no. Las primeras de 40. No, 35. Es de 35. Es de 35. Es de 35, 32 y 22. Dark Souls. No, sí, sí. O sea, sí es... Yo me equivoqué. Si es posible... Llegan discutiendo lo que les gusta. Digamos que sí, a mucha gente le parecemos atractivo nuestra propuesta, pero a muchos otros es así como, es que qué hueva, yo no más quiero saber si un poco está bien o mal. Sí. Quiero saber si tiene 7 o si tiene 9. De hecho, ¿vos saben la de mejores ahí? Debe estar por ahí. Es una de 60 mil. La de Dark Souls 2 tiene... ¿Qué es esta? 28 minutos. 28 minutos. La de Dark Souls 1... No, ya me acuerdo. La de 40 es la de Double Dragon. Ah, sí. Bloodborne. Bloodborne. De hecho de la 23. O sea, digamos que son nuestras reseñas más características porque una de las cosas que, digamos que nos enorgullece, entonces, que nos enorgullece es que, digamos que introdujimos a mucha gente el concepto, los juegos de Dark Souls, entonces... Sí, ahora todo el mundo es un experto. Ahora todo el mundo es fan, pero en la época en que nosotros sacamos nuestra reseña como que nadie lo conocía y así, los comentarios de esa reseña, la versión original era, yo no sé ni qué playas versión, es padrísimo. Y cosas así. Los bastardos hipsters. Sí. Entonces... En ese momento sí fuimos... Cuando hicimos la reseña de... Rockman. De... 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 Sí. Sí, entonces... Es... No es un contenido sencillo, ese es el punto, ¿no? Es mucho compromiso, es... Quedarte media hora viendo sobre un solo juego, ¿no? Entonces es como muy... También tenemos... Va contra corriente hasta cierto punto porque la mayoría de las... Sí es incluso de sitios así que son muy especializados. He visto reseñas de a lo mucho 15 minutos cuando estamos en playas. Y es raro. Y es muy raro. También no tenemos puntuación, que a mucha gente eso no le gusta. Pero lo que nosotros creemos es que... Escucho tampoco tengo puntuación. Todas las reseñas cada vez tienen puntos positivos y negativos, ¿no? A menos de que el juego sea una obra maestra o sea un completo podrio. Y a veces muchos se saltan a la reseña y van directo nada más a la conclusión. Exactamente. De hecho, a mucha gente eso no nos gusta. Porque luego vemos un score en una página especializada y es... Tu score no tiene el mismo tono. O sea, tu score es positivo, digamos, tiene 8. Y tu reseña es muy negativa. Entonces, por lo que leí, no lo voy a comprar. No me importa si tiene 8, 9 o 10. Ajá. Pero a veces es para ayudar al Metascore. Sí, a veces sí es para ayudar al Metascore. Pero también hay que tomar en cuenta pues esto mismo del tono de la reseña ahí. Leer la reseña te ayuda a saber o escucharla o ver la opinión entera. Te ayuda a saber si es un juego que a ti te va a gustar o no. No, porque si nada más te va sobre el punto. Ah, tiene puntuación alta, lo voy a comprar. Y al final, a lo mejor no cuaja contigo, sí. Exacto, porque en gustos se rompió el género sin discusiones madres. Y es algo muy subjetivo. Y aquí viene un punto bastante padre que seguramente a ustedes también se lo preguntan muy seguido. Porque creen que es muy utópico trabajar con videojuegos. Creen que es el paraíso de, no, es que te regalan juegos y puedes jugar todo el día. Sí, pero a veces también estoy cansado. No, aparte, no es solo jugar. Sí es cierto, sí hay una parte que es la actividad de aplastarte en un lugar y estar jugando el juego. Pero no es el 100% del trabajo. Es más, ni siquiera es el 50% del trabajo. Nosotros en las grandes, en las quincenales, no se creó el juego de los tres. Y un juego largo pues toma más tiempo. Pero en las minis es de una persona. Y esa persona a veces acaba el juego en 5 horas o en 3 horas. Y se tarda 3 horas haciendo el juego. Sí, depende mucho del juego también. Por ejemplo, hay juegos que ni siquiera acabamos porque no hay punto en acabarlos. Son interminables. Forzas. Gente. O sea, cosas así. Pero... Digamos que... La subjetividad... Sí, como multiplayer. La subjetividad del asunto, pues creo que es uno de los aspectos más raros que tiene esto de reseñar videojuegos. Y como decías, no es un tópico. Es simplemente... No es nada más jugar. No es así como diversión todo el tiempo. Sí. Porque te da la mente a una de Yung Kioskis y lo tienes que jugar igual y reseñarlo. Ajá. Sí, porque suena bien padre cuando te toca Dark Souls. Sí. Y aún así puede llegar a ser pesado porque ya te vas frente ahora jugando. Nos ha pasado. Ahora ya somos muy ávidos con los juegos de carrera. Sí. Pero... Sí, sí. Yo juego a los de Fórmula 1 con mi mano. Hace muchos años. Pero no lo mismo jugar un género que es Fórmula 1, que tiene sus reglas muy particulares. Si te metiaste una cosa como Forza o como Free Kart, que es como muy ávido y así como... No, no tengo ni idea. Drive. No, ahorita. De hecho, ahora que sacaste... Sacaba una reseña de un juego de Rally así como... No manches, estaba pesadísimo porque estaba super... Ajá. Sí. Y luego después sacaste esa reseña y... Ah, qué bueno que estás haciendo de Rally. ¿Por qué no haces de estos de Rally? Ah... Sí, sí, sí. No, pues sí. Es cosa de que... Si te dan un género que no se acopla contigo un tema, una temática que no se acople contigo, pues... Oh, ya te acopiste. Y... Como... Pues es el... Digimon. Uno tiene que tratar de ser justo. Sí. Porque mucha gente dice... Es que no son objetivos. Y... No es el punto. O sea, tú vas a dar un juicio sobre el tema, ¿no? Entonces no puede ser objetivo. Pero sí tienes que tratar de ser justo. Te dan el juego y ya vas a dar una oportunidad del juego para que sea bueno. Es decir... Ok, el juego... Si eres fan de la franquicia, como puede ser Digimon, tal vez te atraje un poco más porque los diseños van a estar ahí porque son los personajes... Que es muy bien el material original o lo que sea, pero el gameplay es poder. Pero como... Es lo que hay que tratar de hacer, ser justo, tratar de ver a quién sí... O sea, si este juego no me gusta a mí, a quién sí le podrá gustar. Sí, sí. A mí me pasó con Deadpool. Es un personaje que amo. El juego es divertidísimo. Pero... Si los controles están del coño y dura... Cinco o seis horas defendiendo la dificultad y qué tan agrisas, pero... Desde que tienes el mismo botón para transportarte con el de Pardy... Es como... No, no hagas esto, maldita. ¡Ah! Es un problema muy clásico. De hecho está cuando uno está pasando porque el mismo botón para interactuar con cosas... Se le golpea. ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Dame la información maldita! ¡Abrete puerta! Sí. Sí, básicamente. Si a veces pasa, hay juegos buenos que pueden parecer malos y hay juegos malos que pueden parecer buenos, pero definitivamente no todos para todos. Por ejemplo, Shadow of the Colossus, que es ahorita ya considerado uno de los grandes clásicos del Play 2. Pues no hay como que mucha acción en lo que encuentras a uno de los titanes. Estás como vagando sin historia y sin rumbo. Y hay gente a la que legítimamente no les gusta eso. Y hay gente que... Esto se ha aburrido, ¿no? ¡Exacto! Para eso tenemos géneros, maldita sea, para que jueguen el que les gusta. ¡Ah! Está bien. O sea, quizás tú no la aprecies, quizás no te llegue a ti, quizás tú quieras jugar Dying Light, lo que es matándose a lo wey. Y es muy válido. Y es muy válido. Que no te guste Shadow of the Colossus no es un pecado mortal. ¡Exacto! Pero tenemos estas como distinciones que algún mercadólogo en algún departamento de marketing dijo, ¿cómo podemos darle como cago el feeling a nuestro juego de que sea de la pinche Elguit? ¡Ah! Pues sí, que es para hardcores. Entonces de repente ya tenemos estas comunidades divididas, que seguramente en varios comentarios en sus videos ya han visto este tipo de discusiones de, no, es que Dark Souls está sobrevalorado porque pues el Chile ni está tan bueno. Pues para ti no está muy bueno, ese es el punto. Nosotros somos muy fans de esta franquicia, como de muchas otras, y nos pegan. Sí. Y aún así el gameplay ya es muy bueno. Hay pocos juegos universales, de hecho hay pocas reseñas en donde, de hecho ahorita me sorprende que la de Uncharted 4 le haya estado oyendo tan mierda, así como no hay comentarios generales. Hay muchos que dicen, bueno es que yo siento que quizás no es tan popular, pero es que es tan popular. Así como, es raro. GTA V por ejemplo, GTA V quizás no te guste todo el concepto, pero algo de ahí te va a llamar la atención. Exacto. O puedes apreciar el hecho de que la construcción del mundo está muy aburrida. ¿Qué es lo que pasa con Witcher? Ok, ¿no te van a dar un Grand Theft Auto anual? O sea Rockstar sí se va a tomar su tiempo y de aquí a que vemos un Grand Theft Auto 6, ya no. Ahorita ya llevan, ¿qué? Dos años, ¿no? Sí. Es que aparte sigue viniendo el 5. Toca Retention. Exacto. No sé cuándo salió Red Red. O sea también ya estábamos hablando de que Rockstar así como Witcher con Project Red se toman su tiempo para crear estas obras y las aprecias bastante, así puedes notar el valor de producción. Pero bueno, esta es la primera sección, la primera charla. Ahora vienen las preguntas ñoñas, así que prepárense para conocer más acerca de los gustos de los Tres Gorbos Bastaron.